El ahorro energético es un deber de todos, pero en Diputación llevan haciendo los deberes varios años. Benito Serrano. A mí sí que me parece importante que tengamos la conciencia, pero no solamente ahora, porque tengamos problemas del gas, de tal, no, no, yo creo que esta conciencia tiene que ser de mucho antes, hay que estar concienciados de que los recursos son finitos, de que detrás de nosotros viene otra generación y que les tendremos que dejar el planeta por lo menos como nos lo encontramos y si puede ser mejor. Es jueves 11 de agosto de 2022, comenzamos. Benito Serrano ha mantenido una reunión de trabajo con el nuevo director del Centro Penitenciario de Soria, Narciso Pérez. No es la primera vez que se realiza en este sentido, pero sí la primera con el nuevo director. Este ha ocupado diferentes cargos de administración desde el año 1989. En la reunión han hablado de colaboración en materia de cultura y actividades para realizar con los internos. Nosotros al final tenemos una oferta cultural, una oferta deportiva muy amplia y lo que nos preguntaban y lo que hemos estado viendo es de qué forma la podíamos extender y participar con los internos. Y eso ha sido todo. Hemos estado hablando de mil actividades que hacemos y a ver de qué forma las podíamos incluir dentro de sus actividades. A la Diputación le cuesta 100 euros la iluminación de su fachada al año. Con sorna, comentaba este hecho el presidente de la Administración, referido al Real Decreto del Gobierno por el que se va a llevar a cabo el ahorro energético mediante medidas como el apagado de la iluminación de fachadas de edificios, como es el caso de la Diputación. Indicaba ya en un tono más serio que el ente provincial ha realizado un trabajo en los últimos años de reconversión eléctrica por tecnología LED, lo que supone un ahorro notable. A nosotros nos va a hacer un agujero bastante gordo en las arcas. Son 100 euros al año lo que nos supone encender la fachada o no encenderla. Desde la Diputación se han cometido unas obras muy importantes en todos los municipios de la provincia. Se cambió las luces al Umbradolet. Los pueblos de la provincia, antes de que el Gobierno nos mandase el ahorro, ya lo tenemos. Y esos deberes los tenemos hechos hace mucho tiempo, porque alguien hoy se haya dado cuenta que hay que ahorrar. Yo creo que hay que ahorrar siempre, hay que ahorrar en todos los recursos. Y lo mismo lo digo con el agua, que con la luz, que con el gas, que con todo lo que tenemos por ahí. Y en materia cultural, mañana arranca el Festival de Títeres de la Adesa. Se extenderá hasta lunes visitando las casas Oteruelos, Toledillo. La oferta incluye representaciones más clásicas, espectáculos itinerantes, mucho humor y música. Un programa pensado para el público familiar, de calle y gratuito. Compañías destacadas de toda España convertirán las calles de Soria en improvisados escenarios con la función El Circo de las Ranas de Juan Catalina, como obra que será tanto de apertura como de clausura del festival. Además, el soriano es representante del sector cultural provincial con más de 20 años de experiencia repartiendo sonrisas a lo largo y ancho de toda la geografía. El soriano Daniel Martín Jiménez se ha alzado con el premio de la décima edición del certamen Un soneto para Soria. Lo ha hecho gracias a su obra Campo de Gómara 1964. La entrega del galardón ha sido esta mañana en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia. Allí, el ganador ha podido leer su soneto antes de recoger el trofeo con el caballo de Soria y un libro de poesía. Científico de profesión, trabaja con nanotecnología en Alemania. Entre proyectos y alumnos, saca hueco para poder plasmar su inspiración. Cuando yo tengo cierta inspiración, de repente tengo que parar todo lo que hago y tengo que ponerme con el poema o con el relato. No sé cómo lo hago realmente. Quizá voy perdiendo años de vida porque a veces es muy intenso. El trabajo también tengo mucha presión y la verdad que tengo que paralizar algo e ir cambiando. No sé cómo lo hago, la verdad. Vamos ahora a deportes. Ferran Gonzalo Vaquer se ha proclamado subcampeón del mundo de Bike Trial. Vive en Valencia, pero es de ascendencia soriana. Su familia está repartida por Alconava, Los Villares, El Burgo de Osma y Soria Capital. Logró este subcampeonato en categoría cadete y en Polonia. Solo tuvo por delante de él a otro español, Víctor Pérez, que fue oro. El tercero en estos Juegos Mundiales de la Juventud Trial fue el italiano Cristian Barce. Y en cuanto al tiempo, para mañana viernes se mantiene la estabilidad con un ligero aumento de las máximas. Para mañana viernes 12 de agosto, el cielo se mantendrá poco nuboso con algo de nubosidad de evolución en la ibérica. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos que soplarán variables predominando el componente sur. Flojos intensificándose por la tarde en algunas zonas. En Almazán las mínimas se oscilarán entre los 17 y los 18 grados y las máximas se mantendrán en torno a los 35. 17 grados de mínima también para Soria Capital y 36 de máxima. Aviso amarillo entre la 1 del mediodía y las 8 de la tarde por altas temperaturas tanto en la ibérica como la meseta y el sistema central de Soria. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información, como cada día a la misma hora, aquí en Canal 9 Soria. Muchas gracias. 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 Gracias.